Presenta Canarias, el mate de mi país. A ver si te gusta. Hay que saltar, hay que saltar. ¡Es que no salta! ¡No salta el mar! ¡Vamos, Uruguay! No, ¿qué es? ¡Pagate! Acá ganamos. ¿Ganamos? Es pesado. Menos pinta de uruguayos tienen esto. ¿Dónde son? Los Estados Unidos, Texas. ¿De Texas? ¿Qué haces acá en Uruguay? Me gusta Uruguay mucho. ¡Uruguay! ¡Uruguay! ¿Es esto la cantidad de omnibus paraguayos? Vamos a meternos para adentro y empezar a hablar con ellos. ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Vamos a ganar 3-0 y nos vamos a punta. Ustedes no le ganan a nadie. No. Hoy no le ganan a nadie. Estamos punteros a 10 puntos. ¿Qué pasó que venís corriendo? Están cada vez más parecidos a los porteños. Están agrandados, eh. No, no, ni nunca. Nosotros somos paraguayos de corazón a la gran puta. No tenemos un Maradona que habla todo al pedo. ¡Hinchas que hablan al pedo! ¿Quién? 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 ¿Ustedes? ¿Y cómo salieron en Paraguay? ¿Perdimos? Sí. ¿Cuántas copas del mundo tienen? ¿Le hacíamos el mismo precio de los paraguas a los uruguayos? No, los paraguayos al doble. ¿Cómo se van? Dígame. Goleado, 3 a 1. ¿Están medio desagrandados? ¿Qué te parece? ¿10 puntos no le llevamos a ustedes? Están agrandados los paraguas. Pero me parece que se están olvidando de la historia. Hoy de acá no se llevan ningún punto. Como estoy en territorio uruguayo, vamos a respetar. Claro. Nos gustaría llevar un puntito nada más. Así ayudarle a los uruguayos. Los dos son un buen equipo, ¿verdad? No, ustedes no. ¡Oh! Dejémoslo ahí. ¡Qué maravés! Amistad, ¿a qué viniste? A llevar los puntos. ¿Qué puntos? Los puntos están acá. Uruguay-Peñarol. Dale, vamos a Uruguay, eh. ¡Uruguay! ¡Paraguay! ¡Uruguay! Está por arrancar Uruguay-Paraguay, pero entre semana nos fuimos a la concentración de Uruguay a darle ánimo a los jugadores. Acá están las palabras de los protagonistas. Practicando un poco de bowling. Los goleros. ¿Qué pasó Palito? Nos portamos mal y nos mandaron a correr a la cancha. No termines todo roto. Siempre me da miedo mirarte en los partidos. ¿Te vas haciendo mierda a medida que va pasando el partido? Sí, en general sí. Además, por lo general sufre mi familia, que es la que siempre me dice que aguante algunas veces. Pero bueno. El terminal sale el domingo después del partido. Cara de empate. Vamos a poner cara de empate primero. ¿Cómo se va? Empatamos. ¿Qué pasó? Se nos dio un partido así. No me puedo concentrar. ¡Ganamos! 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 ¡Felices que logramos los tres puntos! Después de la vida. Bueno, y ahora a buscar los otros tres en Chile. Guillermo está metiendo presión. ¡Ganamos! Che, qué victoria la de ayer, eh. Por suerte sí. Pero igual. Se dieron los tres puntos. Sí, sí, sí. Y ahora a buscar tres más. En Chile. Qué victoria, eh. Qué partido te mandaste vos. No, creo que... Los once, los once. Ganó Uruguay. Qué bien, eh. Qué buena victoria, eh. Cuando viste bien el arco, yo sabía que iba a ser titular. La rompiste. Casi no llegaron ellos, eh. No, pero igual fue el mejor. Una buena victoria. Sí. Nos llevamos los tres puntos. Sí, por suerte sí, sí. Fue un 3 a 0. Partido duro. Bien vos, eh. Sí, bien. Entraste en el segundo tiempo y diste vuelta al partido. Capitan, ¿cómo andamos? Espectacular. Lindo, ¿no? No vamos a estar lindos. Partido de Bacha y Tiza se viene. Como siempre. Como siempre. Como todo partido de la eliminatoria. Qué tres puntos que nos llevamos. Y el partido que te mandaste vos, eh. Bueno. Muchas gracias. Bien vos, Luano. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que eso mismo contagia. Terminó el partido. Parece joda, pero ganó Uruguay. Le ganamos a los paraguayos. Estamos en la puerta de la Platea América. Vamos a hablar con la gente. Buenas victorias, ¿no? No más. Uno bueno. Gritó, cantó. Putió, no putió. No, no. Es una fuerza bárbara. Para aguantarse. Para aguantarme, me aguanté. Increíble, pero ganamos, ¿no? ¿Cómo increíble? Y ves que contra Paraguay es complicado. Nos tenían de hijos los paraguayos. Esas así son. Somos atrás nosotros. Y el 17 es el peladito. El patito es una cosa impresionante. ¿Cómo le grita la gente a usted, ministra? Dios, Dios. Amigos, amigas, 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 amigas. ¡Vamos, aguante la ministra! Hay que preguntarle si entran dos maos. ¿En dónde? ¿En los ovni de los paraguayos? Seguro. Estamos con uno de los choferes de la generación de los paraguayos. ¿Cantando y cómo se van ahora? Llorando, eh. ¿Qué pasó? Y bien, jugó mejor Uruguay. Ganaron bien. Ganamos bien. Nos tenían de hijos y hoy se los devolvimos. La verdad que sí. Quedaron medio complicados para casificar ustedes ahora, eh. Estamos adentro ya. ¿Ustedes están complicados? Nosotros estamos adentro. Vos, ¿por qué no hacían la ola ustedes cuando todo el estadio hacía la ola? No, estábamos bajoneados con los goleos Uruguay. ¿Después no tienen playa? Enojó el paraguayo. Lindo viaje, eh. Lindo viaje. Se comieron dos, se hicieron esperar media hora y tenés 40 horas de viaje. Tienen que ser un poquito más consciente de mandar limpiar los baños. ¿Tan mal los baños en el estadio? Tan mal. ¿Qué denuncia? Pero están mejor que los nuestros. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Y ya lo ve. Somos punteros. Y ya lo ve. Llevamos los tres puntos al final. ¿Y sí? Viste como decía. Yo te decía, cara de empate, cara de empate y zafamos bien. Pues terminamos con cara de victoria. ¿Y sí? Parás de correr. Te falta pegarte un pico hasta el Omni y uno más y es completa. No, no, no. ¿Cómo hacés? ¿Cuál es la receta para correr así? Yo corro igual que todos, todos los muchachos. No, la verdad que hoy la mayoría de los muchachos, por ser sinceros, corrieron más que yo. No, no, no. Me voy muy contento por eso. Bueno, vamos arriba. Vamos, sigue corriendo. Se cae, Chile del local. Se cae, no pasa nada. ¿Compromiso que lo ganamos? No, no me metas esa presión. Dale, dale, Luis, dale. ¿Ganamos? Esperamos que sí. Si ganamos, pagamos la acción a nosotros. ¿Estás seguro? Segurísimo. Si la gano, la pago yo. Vos elegís al lugar. Se la pago yo. ¿Lo pagás vos? Si ganamos, la pago yo. Diego, ¿lo ganaste vos? No. Lo ganaste vos. Todos, todos. Lo ganaste vos. Tranquilo el arco. Sí, ahí vamos. Te tiraste en una que no era para tirarse. ¿Lo tiramos para la foto o no? Hay que tirarse en todas. La pelota se mueve mucho. Vamos arriba a tirarse en Chile, eh. Estoy contento por los tres puntos, pero me voy más contento porque no te vas todo roto. Sí, en chupedazo igual porque estoy cansado, pero estaba súper contento. Viste que el otro día te dije, bueno, ganamos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Una nomás, una nomás. Viste, nosotros no tenemos los derechos de transmisión, no tenemos las imágenes. Así que vamos a contar cómo fue el gol. Impresionante, lo bajaste de pecho, chilena y al ángulo. Sí, más o menos parecido. La levanté de rabón y la pegué de volea. Río total.